Música Carzas viajeras, novias leves del azul Con rumbo norte salpicando el cielo va Y aquí mi río espejo mostra su vuelo Como si fuera un pañuelo que Nerola dando está Y aquí mi río espejo mostra su vuelo Como si fuera un pañuelo que Nerola dando está Hay un barquito que se amaca sin cesar Varias muchachas navegando por placer Y allá a lo lejos canoas de pescadores Son signos de sinsabores que distinto atardecer Y allá a lo lejos canoas de pescadores Son signos de sinsabores que distinto atardecer Graves paisanos yo han ido entre pajonales Races y gustas compartir necesidades Vida de pobre de esperanza se sostiene Doblando el lombo pa' que otro doble los bienes Bandera al viento el lienzo rubio del trigal Se mece suave en ondas de oro y al volver Puchonas grises las torcasas en el río Antes de buscar los nidos van de su cauce a beber Puchonas grises las torcasas en el río Antes de buscar los nidos van de su cauce a beber Hay fiesta arriba ya en la loma del palma Está cumpliendo años el hijo del patrón Y en un bendito apretado entre las dotoras Aquí abajo llora y llora el gurí del achador Y en un bendito apretado entre las dotoras Aquí abajo llora y llora el gurí del achador Graves paisanos yo han ido entre pajonales Races y gustas compartir necesidades Vida de pobre de esperanza se sostiene Doblando el lombo pa' que otro doble los bienes Música Música